Te voy a perdonar mujer Eso jamás te lo diré Más bien es imposible Aunque yo te quiera bastante Pero mi orgullo va por delante Ya todo ha terminado Aunque tenga en mis manos el calor de tu piel Porque tatué tu cuerpo con todas mis caricias Si tú quieres marcarte pues que te vaya bien Por si quieres cambiarme eres dueña de tu vida Tú la niña de cabellos dorados Esa linda vecina de mi barrio Quien viera tus ojos no lo creyera ¿De qué eras tú? La copia del pecado original Pidiendo amor No veo por qué Es un esfuerzo sin necesidad Y aún así Seguir fingiendo eran tus intenciones Pero la voz Diciendo al pueblo Que es la voz de Dios Yo lo escuché Ahí en mi pueblo Lo que sucedió Y ya de ti De ti no necesito explicaciones Oye, Anilma ¿Cómo te quiere Rafa? En la mañana brilla el sol Y de frente a tu casada Como una bendición Y eso era lo que yo pensaba De que tú fueras para mí Pero me equivoqué De pronto a mí el verano Llegó sin avisar Que el amor cultivado En ti ya se murió Con el agua en la mano No te puedo regar Porque el amor más grande Lo mató la traición El romance fue un castillo de arena Yo pensé que era un fortín Que eras buena Hoy me quedo con las manos vacías ¿Qué voy a hacer? Y ahora yo sé De que tú nunca me has querido Pa' qué luchar Pa' qué pedirte De que tú vuelvas conmigo Porque a querer Y a respetar Nadie se obliga Porque eso nace con uno Y es que el amor Nadie se muere Y esa es mi consolación Tú irás mi voz No habrá un lamento Porque soy buen perdedor Para olvidar Como recurso Yo tengo la indiferencia Como recurso Yo tengo la indiferencia Como recurso Yo tengo la indiferencia Como recurso yo tengo la indiferencia